En Irak, cerca de la ciudad de Mosul, ha sido hallada la escultura de un inmenso toro alado de más de 2.700 años. La estatua de Alabastro, un encargo del rey Sargón II, tiene unas dimensiones impresionantes, mide casi 4 metros de altura, pesa 18 toneladas y representa una deidad de la mitología siria. El cuerpo se ha hallado intacto, pero le falta la cabeza, que fue robada en la década de los 90 y en la actualidad se encuentra en la colección del Museo de Irak en Bagdad.